Se habla mucho de quién se va a quedar con esa segunda plaza en la Liga Española. Esta es la mayor cantidad de puntos de diferencia entre primero y segundo en los últimos años en la Liga Española. El Barça le llegó a sacar en la 2013, 12, 13, 15 puntos al Real Madrid. Esto tomando en cuenta la historia de la Liga Española. Los 15 del Barça al Madrid, los 14 del Barça al Atlético en la 17, 18. Bueno, actualmente el Real Madrid es líder por 15. Ya habrá que ver en cuánto termina la diferencia que podría ser un nuevo récord en el campeonato. Partido mañana que tendrá edición Previ Plus de fuera de juego. Nosotros tres acá estaremos. Se sumará a esa transmisión Martín Einstein, Hugo Sánchez, Fernando Palomo, Rodrigo Faes y todo el equipo de ESPN Plus para una cobertura que podría coronar al Real Madrid. Con todo, Manu, y las rotaciones que ya sabemos desde ahora va a ser Carlo Ancelotti porque el Madrid sí, mañana se puede coronar en Liga, pero la cabeza la tiene puesta en el miércoles. Vamos por partes. La primera, Ancelotti dice que no tiene nada preparado. El equipo tiene previsto estar a las 8 y media y ahí estaremos en Cibeles, que es donde nos toca estar mañana todo el día. La ciudad de Madrid está preparada. Ahora, dicho esto, dicho esto, y si hablamos de rotaciones, recordemos qué partido le ha hecho más daño al Real Madrid de esta temporada donde empezamos a pensar que había llegado el momento del cansancio, del agotamiento, cuando se empezó a decir que Ancelotti las segundas vueltas no eran buenas. Fue en, iba a decir Sarriá, qué viejo soy, en Cornellá, frente al Español. El Español fue capaz de ganar a este Real Madrid jugando con los titulares. Mañana el Español, que no se juega nada, llega al Bernabéu a intentar dar la sorpresa. Con lo cual, yo no vendo todavía ni siquiera ese empate que le hace falta al Real Madrid porque enfrente va a tener a un duro rival. Ahora, también las ganas que le va a poner el hecho de que sean jugadores... Mira, Vallejo va a jugar de titular, lo ha dicho hoy Ancelotti. Siete minutos tiene la temporada, Vallejo. O siete, o siete, sí, de hecho, 14 y son siete. Pues no, es que le he cruzado con un dato que habéis visto de la INES esta tarde, que lleva 14 en los últimos partidos. Bueno, lo que quiero decir es, el Real Madrid tiene que salir mañana campeón, el Real Madrid solo le hace falta un punto, pero el Real Madrid tiene que jugar el partido. Va a haber rotaciones seguro, lo ha dicho hoy Ancelotti. Va a haber rotaciones arriba, mi duda es Benzema. Si va a jugar para intentar alargar un poco más su leyenda de esta temporada hacia el Balón de Oro, o por ahí va a jugar Mariano porque Valle un día más se ha bajado del autobús diciendo que tenía problemas de espalda. Este no está ni en las fiestas ya últimamente. Se quiere matar y luego dicen que le faltan el respeto. Desde Gales dicen que en Madrid le faltan el respeto. Si es que se lo falta a él, a sí mismo. Es decir, ¿un Real Madrid de rotaciones es capaz de vencer al español? Bueno, pues viendo la inerte a la que viene el equipo, sí. Pero el partido hay que jugarlo. Quizá por eso Ancelotti dice que no tenemos nada preparado, aunque preparado está todo ya en la capital de España. Aquel día en Cornellá, Camavinga hizo de Casemiro. Casemiro, según dijo Ancelotti, hoy podría ser el central junto a Vallejo y no reservar al brasileño para el miércoles, porque no tiene centrales para jugar el partido. Camavinga, entonces, al medio campo, muy probablemente con Ceballos igualmente. Va a cuidar, futbolistas, Carlo Ancelotti. ¿Ves algún accidente probable mañana, Mario? Y que todo lo que tenemos planeado, tanto en Madrid como nosotros, al final no se haga porque el español saque los tres puntos. No, la verdad que son puntos muy aceptables y bien respetables, pero el Madrid atraviesa por un momento mágico. ¿A qué me refiero? A que cada que le hacen un gol, mete uno. De visita, le van ganando 2-0, empata 2-2. Después viene lo de País Saint-Germain, viene lo de Donnarumma. De repente viene otro. Es decir, siempre sale Benzema, sale Vinicius. Es mágico las remontadas. Aparece Courtois, que ha aparecido un montón de veces también. Yo creo que la trae, pero derecha. Hasta Courtois podría no jugar mañana, se habla de lunes, ¿no? No hay ganas para jugar el partido. Perdón, Menú. Sí, 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 también. Fijaros en un detalle. Vamos a hacer historia o ciencia ficción, no historia ficción, ciencia ficción porque es de futuro. No quiero ser cenizo, ¿eh? No quiero ser cenizo. Mañana el Real Madrid, por lo que sea, no vence al español. Ni siquiera empata con el español. Y el miércoles, que puede pasar, no remonta con el City. Se planta en el Wanda Metropolitano, temblando, porque el Atlético de Madrid se está jugando también la vida. Es un derbi y el Real Madrid vendría de un fracaso y medio, porque no se puede considerar fracaso lo del español. Por eso Ancelotti quiere acabar cuanto antes con esto. Por lo cual, creo que vamos a ver rotaciones obligadas, obligadas por sanción y por lesión, pero a lo mejor no vemos tantas rotaciones por dar descanso, por pensar en el partido del miércoles. Porque sería duro llegar al derbi sin el título y sin la final de Champions. Y es muy distinto llegar al derbi con el título y con la final de Champions en el bolsillo. Por eso Ancelotti habló. De hecho, en la previa de hoy, cuando le preguntaron de esto de rotaciones, dijo, pues descansarán o no jugarán los que realmente necesiten el descanso. Eso es lo que en principio ha dicho hoy el técnico italiano, que no ve la razón de rotar si no pasa simplemente por eso, por administrar las piernas de sus futbolistas. Ahora, una cosa sí es fundamental. Si el Madrid quiere sumar algo más a la posibilidad de remontar el miércoles, Manu, eso es dar el título mañana, ¿no? Que la gente llegue al miércoles sabiéndose campeón de liga y festejando con el equipo y acompañando al equipo. Es muy importante por eso el partido de mañana. Sí, sí, sí. Hombre, eso te decía anteriormente, que el título mañana te da un extra de energía el miércoles. Pero en cuanto a la gente, yo te voy a decir una cosa. Desde el martes por la noche, ya el miércoles sobre todo, todo el día, se empezó a tener esa sensación. Paseabas por el Bernabéu, hablabas con madridistas, entrabas en tertulias y demás. Se tiene ya esa sensación de noche grande y noche en la que el Real Madrid no falla cuando hay ese ambiente. Con lo cual yo creo que la gente está separando mucho el título. El título hace semanas que se da por hecho. Y no se tiene tan claro, porque además sería una gran sorpresa para los propios madridistas, la final de la Champions. Y creo que la gente está apostando más por la final de la Champions que por lo que pueda suceder mañana. Teniendo en cuenta que lo que suceda mañana puede marcar la semifinal de Champions y puede marcar el derbi, como te decía anteriormente. Pero en cuanto a la afición, la afición tiene muy clara que lo importante es el miércoles. Sí, claro. Y así lo entienden. Si tuviéramos que destacarle algo a este Real Madrid virtual campeón a la espera de que mañana lo consiga ya matemáticamente, Mario, ¿cuál es a estas alturas la mayor virtud que encuentras en el equipo de Carlo Ancelotti? Fíjate que es una tremenda pregunta y no le hemos preguntado a todos. Yo siempre te he dicho que la magia de este hombre, de Benzema, es algo fantástico, pero encontró una asociación con Vinicius letal. Lo de Vinicius, lo que hizo en la semana Vinicius fue extraordinario lo que hace este jugador. A mí lo que más me ha entusiasmado es Ancelotti, la mentalidad de Ancelotti. Es decir, el técnico que es Ancelotti, cómo ha manejado, qué les dirá, cómo los motivará, eso es totalmente de él. Y el reflejo de un equipo es lo que está pensando un entrenador, la mentalidad de un entrenador, la fuerza de un entrenador es el equipo de fútbol. Dato de Benzema, ojo, ahora vamos con esto que dices porque le das creo que muchos herramientas a Manu que ha hablado siempre de la comparativa entre tener un entrenador y no tenerlo cuando estaba Ancelotti o cuando estaba Zinedine Zidane. Con todo y lo que ha sido Cristiano Ronaldo en la historia del Real Madrid, Cristiano Ronaldo no pudo ganar Liga y Pichichi en una misma temporada, el último en hacerlo Banisterro y antes de eso Raúl. Bueno, Karim Benzema está aún partido nada más de conseguirlo. Perdón, Manu. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo coincidió con el mejor Barcelona, que es que todos aquellos que critican a Mourinho tendrían que acordar que Mourinho fue capaz de desbancar aunque fuera en Copa y en algún momento al FC Barcelona y eso es lo que provoca que Cristiano Ronaldo no pueda ganar los dos títulos en esa situación. Y en cuanto a lo anterior, no por mucho decirlo no dejó de tener razón, llevando la contraria al dicho de que por mucho decirlo se va a tener razón. Yo lo dije a principio de temporada, cuando Vinicius empieza... ¿Quién es el responsable de que Vinicius funcione? Y os conté, os conté una y mil veces. Algunos dijeron que Benzema... Ancelotti se queda con Vinicius después de entrenar. Ancelotti habla... Bueno, pues hazme caso a mí porque fue Ancelotti. Benzema, Benzema no le queda más remedio que asociarse con Vinicius porque no tiene otro. Es que no tiene más. Y Ancelotti es el que empieza a trabajar con Vinicius y el que empieza a darle consejos y el propio Vinicius lo acaba reconociendo una y mil veces. Vinicius nunca habló de Benzema. Esto que se ha inventado ahora de que fue Benzema por darle todos los minutos a Benzema que los tiene... No, no, no. Vinicius siempre ha dicho que fue Ancelotti. Y yo contaba que se quedaba una y mil veces a trabajar con Ancelotti la mentalidad, la forma de afrontar las jugadas, el hecho de que tirara, de que no agachara la cabeza y se fuera hasta la línea de fondo. Y ese es un trabajo de entrenador. Como ese, podemos hablar de otros trabajos que ha habido durante toda la temporada y es lo que se le reclama a un entrenador de estrellas, no una gestión de vestuario que está muy bien y se hace muy bien. Ancelotti, vuelvo a repetir, tiene el mismo equipo, salvo a Lava, porque Camavinga tampoco es que haya jugado muchos minutos, salvo a Lava, tiene el mismo equipo que tenía el entrenador del año pasado. Digo más, perdiendo al mejor central de la historia que ha tenido el Real Madrid, que se llama Sergio Ramos. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.